Nadie sabe la verdad sobre la pareja, es cierto que no hay nuevas fotos de la pareja, pero no deja de ser muy extraño, Can no tiene novia y Demet no tiene novio, sin embargo las revistas hablan de que los dos se vieron a primera vista. ¿Pueden ser verdaderos o falsos? Signo de interrogación pero uno u otro de los jóvenes que no tienen amor es sorprendente. 1. La verdad sobre la pareja es desconocida para nadie, en el texto se afirma que no hay información clara sobre la relación de Demet y Can, por lo que su relación puede ser secreta o poco clara. 2. No hay fotos nuevas de la pareja, la falta de fotos de Demet y Can que muestren su relación actual puede sugerir que su relación no es enunciada públicamente ni oficial. 3. Can no tiene novia, Demet no tiene novio, estas declaraciones parecen indicar que tanto Demet como Can no tienen relaciones sentimentales. 4. Las revistas mencionan que los dos se vieron a primera vista, esta afirmación implica que el primer encuentro de Demet y Can fue especial o impresionante, pero esta podría ser solo la interpretación de las revistas. 1. Confidencialidad y vida privada, Demet y Can puede entender a mantener su relación en secreto. Ninguna de las partes parece preferir una relación pública. 2. Afirmaciones y rumores, el hecho de que las revistas describan la relación de Demet y Can como amor a primera vista muestra que los medios o los rumores pueden no reflejar la verdad. A menudo, estas afirmaciones pueden estar lejos de la verdad. 3. Naturaleza de su relación, en el texto, se afirma que Demet no tiene novia y Can no tiene novia. Sin embargo, esto podría significar que dos personas han formado un vínculo a nivel de amistad. 4. Interesantes y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can puede ser interesante o sorprendente. Esto sugiere que la relación puede desarrollarse de una manera especial o inusual para ambas partes. 5. Presión social y expectativas, Demet y Can pueden mantener su relación en secreto porque es posible que no quieran estar expuestos a la presión social o expectativas del exterior. Esta es una situación más común, sobre todo si se trata de nombres famosos o conocidos. 6. Afirmación de amor a primera vista, la afirmación de amor a primera vista de los medios implica que el comienzo de la relación de Demet y Can tuvo lugar de una manera romántica o impresionante. Sin embargo, no se sabe en qué medida estas declaraciones románticas corresponden a la realidad. 7. Falta de relación a una edad temprana, la información de que tanto Demet como Can no tienen una relación define a los jóvenes que no tienen una relación a una edad temprana. Esto puede indicar que pueden tener una perspectiva diferente sobre las relaciones románticas. 8. Complejidad de la relación, las expresiones en el texto indican que la relación de Demet y Can puede ser inusual o compleja. Esto indica que puede haber más historia o razón detrás de su relación. 9. Impacto mediático, en el texto se llama la atención sobre cómo las revistas definen la relación de Demet y Can. Esto muestra cómo los medios y el público moldean e interpretan la vida privada de las celebridades. Los medios pueden crear historias más allá de los hechos. 10. Dinámica de las relaciones, la amigüedad de la relación de Demet y Can plantea preguntas sobre la complejidad de las relaciones y cómo ambas partes definen sus relaciones románticas. Esto brinda una oportunidad importante para considerar cómo se definen y viven las relaciones. 11. Partes involucradas, el texto parece centrarse únicamente en las situaciones de Demet y Can. Sin embargo, dado que las relaciones suelen ser un asunto de dos personas, los pensamientos y sentimientos de ambas partes son importantes. 12. Normas y expectativas sociales, en el texto, se crea la impresión de que la relación entre Demet y Can se percibe como una desviación de las normas sociales. Esto puede presentar una oportunidad para cuestionar las expectativas y normas de la sociedad con respecto a las relaciones románticas. 13. Protección de la vida privada, la elección de Demet y Can de mantener su relación en secreto o poco clara puede indicar un deseo de proteger su vida privada. Los famosos a menudo quieren escapar de la atención de los medios y mantener sus vidas personales. 14. Límites de las afirmaciones y rumores, en el texto se enfatiza que las afirmaciones hechas por las revistas sobre la relación de Demet y Can pueden limitarse a la realidad. Esto demuestra que los medios pueden distorsionar la realidad y tener información inexacta o exagerada sobre las relaciones de las personas. 15. Estado civil, en el texto, se afirma que Demet no tiene novia y Can no tiene novia. Esto puede implicar que las dos personas no tienen una relación romántica. Sin embargo, puede ser posible la amistad u otro tipo de vínculo. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can puede ser interesante o estar llena de sorpresas. Esto puede despertar curiosidad sobre lo que deparará el futuro de la relación. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. 16. Interés y sorpresas, Metin enfatiza que la relación de Demet y Can. Gracias por ver el video.